Para este ejercicio se necesitan dos balones, un cono alto, tres conos chinos, una mini portería y la intervención de cuatro porteros y un entrenador de porteros. Colocaremos un cono a cuatro metros del centro de la portería, los conos chinos alrededor de este a unos ocho o diez metros y la mini portería a diez metros hacia el lateral. El portero atrapa un balón aéreo lateral y realiza un saque raso con la mano al compañero. Este devuelve el balón raso para que el portero principal realice un control orientado y termine con gol en la mini portería. Acto seguido, ejecuta un bloqueje frontal al disparo del entrenador y saque con la mano al compañero. Las acciones de blocaje se pueden introducir dentro de un ejercicio de acciones combinadas. El bloqueje aparece dentro del juego real y ante la mayor cantidad de estímulos es más sencillo que el portero ejecute de una manera incorrecta. Por tanto, debemos prestar más atención que nunca a que técnicamente el bloqueje sea correcto. Introducimos por primera vez un bloqueje a un balón aéreo. La distancia desde la que viene este balón puede variar en función del nivel del portero que ejecuta el ejercicio. Continuamos con una acción de saque con la mano y juego con el pie y acabamos con un disparo con incertidumbre al espacio más inmediato del portero. A pesar de la dificultad que puede entrañar el último disparo, la obligación del portero será tratar siempre de blocar ese balón y debemos hacer hincapié en ello, porque la tendencia del portero será tratar de desviar. Gracias. 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 Gracias.